Después de una semana de haber presentado la iniciativa de ley para incorporar al organismo público descentralizado a los servicios de salud de Oaxaca, Juan Mendoza Reyes, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, señaló que la Comisión de Salud Pública y Justicia continúan con la evaluación de la misma. Sin embargo, aseguró que se busca que el gobierno del Estado destine recursos propios para la operación del Hospital de la Niñez, ya que esta situación ha sido una limitante para no garantizar la operación y cobertura adecuada, por lo que dijo espera que los 42 diputados muestren su compromiso con la salud de la niñez oaxaqueña, aun cuando autoridades del sector salud se han pronunciado con presupuestos limitantes. ¿Qué buscamos con esta reforma, con esta ley? Es integrar o incorporar al Hospital de la Niñez a la Secretaría de Salud Estatal, en virtud de que en este momento, siendo que es un ente desconcentrado, pues no puede el gobierno o el Estado meterle recursos propios. Ese ha sido la limitante que el gobierno del Estado ha tenido para poder inyectar los recursos y que este pueda funcionar en mejores condiciones, que pueda tener la cobertura, que hoy no tiene, sí, porque la demanda, por supuesto, es mucha, pero además es necesaria poder tener un centro de atención como este que permita tener toda la problemática a la que se enfrenta en materia de salud la niñez oaxaqueña. Mendoza Reyes señaló que de aprobarse la iniciativa se sabría con exactitud la cantidad de recursos que destina el gobierno del Estado, combatiendo así la corrupción y el mal manejo que han tenido los presupuestos. El diputado local reprobó la actitud de parar labores en los hospitales, afectando a un sector vulnerable y dejando a la deriva a vidas humanas, por lo que aseguró se buscará castigar a quienes tomen decisiones bajo intereses. Por supuesto, por supuesto que primero que nada sabríamos con exactitud cuánto el gobierno del Estado estaría aportándole a este centro hospitalario y segundo, me parece que sí es recuperable, si no en su totalidad, sí es recurso que primero en el sentido de ser útil, verdaderamente útil, el resultado se vería inmediatamente de la cobertura que se puede tener para atender a la niñez, es decir, que puedan curarse a muchos niños, ese sería el principal resultado, que los niños se atiendan y se curen. Lo que reprobamos en Acción Nacional es que justamente por intereses particulares se deje de atender un sector de la mayor prioridad, el tema de la salud como el tema de la seguridad, pero sobre todo el de la salud, el que tiene que ver con salvar vidas, con atender a la niñez o al sector salud, pues obviamente es lo más prioritario y no por cuestiones de sindicatos, de medicamentos, pues deban detenerse las labores. Yo creo que hay otras vías. Afortunadamente en México tenemos instituciones, nos hemos dado instituciones por las cuales canalizar cualquier demanda, trátese de quien se trate. Entonces no hay por qué parar los servicios, insisto, en ese tema tan sensible, dejar de atender a la sociedad oaxaqueña, atender el tema de salud para satisfacer una cuestión personal o de grupo. ¿Se podría buscar responsables y castigar? Desde luego, la omisión en este país se sanciona, o la acción, por supuesto. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.